Muy buenas gente, vamos a darle cañita al Coliseo de Apu, que es un personaje bastante interesante, y vamos a ir a por Bellamy, en el primer capítulo. No es muy difícil, de preventivo quita 12.000 y se pone inmunidad contra estados anómalos, tiene 2.000.000 de vida y cada turno nos hará 12.000 de daño y se curará, así que hay que matarle en un turno. O se puede utilizar en el turno de antes para garantizarnos ahí unos orbecillos buenos y moverlos con 2 flamingos, pero bueno, le quitamos la mitad de la vida con Mihawk, y bueno, básicamente teniendo estos 2 orbes rojos, pues los reventamos. Así que muchísimo mejor Zoro 3 de Iku Yer para bustear, pero bueno, incluso con uno podríamos matarle con uno y el de Dofi. Así que Bellamy, de un golpe, ¿vale? Vamos a tener aquí a Log Robin, lo cual puede ser así un poquito molesto, pero bueno, vamos a pasárnoslo con un equipo Slaser. Log Robin ataca cada 2 turnos por 7.512, perdón, es la Robin normal, no es la Log Robin, y tiene 3.000.000 de vida, más o menos. Así que de preventivo nos silencia a los int, a los personajes int, y nos va a ir silenciando respectivamente a todos los personajes turno a turno. Así que con eso hay que tener cuidado, nos silencia el capitán durante 5 turnos al turno siguiente, pero bueno, también nos cargamos a Log Robin en un turno, y listo. Eso sí que son necesarios aquí varios orbes, sobre todo los de los ints, si tenéis slasers ints más fuertes, pues oye, mejor que Helmepo en este caso. Vale, me está costando un huevo pasarme X-Drake con un equipo Free to Play, pero bueno, ya creo que este lo va a conseguir. Así que vamos a por él. Vale, esta le haremos lo suficiente como para tener por lo menos a Mihawk, que bien que se me ha olvidado usarlo, ¿vale? X-Drake tiene 3,73 millones y ataca cada turno por 4.656. Este es un equipo un poco tanque, ¿vale? Y es por lo que, bueno, nos lo vamos a pasar. No podemos matarle atacándole normal, ¿vale? Le tenemos que matar sí o sí obligatoriamente con un especial, porque tiene el buff antiderrota de los 99 turnos. O, estalear los 99 turnos y ya está. Ataca al turno 2, cada turno 2, esto se va repitiendo cíclicamente, se raguea y ataca por 7.200 en vez de 4.800, ¿vale? Así que, bueno, es simplemente irle quitando poquito a poquito y no dejarle por debajo del 20%, porque por debajo del 20% nos mete 20.000 de daño. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿vale? Vamos a contar con el especial de Mihawk para quitar un montón de daño en algún turno que vayamos a hacer el burst que esté cerquita y usemos a Zoro Halloween para que no nos mate dejándole por debajo del 20%, ¿vale? Para que tenga ahí al turno 2. También tenemos el especial de Momonga, que también quita vida, por lo que si no le matamos con el especial de Mihawk Int, que deberíamos, con el turno del burst, pues tenemos ese por si acaso con Momonga, ¿vale? Así que le tenemos que ya, ya tiene que haber saltado el especial este de que resiste la vida para poder usar a Momonga, porque si no la liamos, ¿vale? Porque ya no tendríamos básicamente más daño y moriríamos, porque no da tiempo hasta liar a por otro especial, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar Orbes, intentando no dejarle por debajo del 20% y no sé si se me olvida decir algo más de X-Drake, creo que no, ¿vale? Así que, bueno, por ahora va bien. Estos Orbes son interesantes, podría jugármela, a cargármelo. Podría jugármela, yo creo que me la voy a jugar, porque tengo un Orbe PSI en este tiparraco. A ver, dame un poquito más. Vale, perfecto. Tiramos a Zoro para protegernos. Y ahora ya, bueno, intercambiar Orbes. Tenemos los Orbes un poquito mejores. Vamos a pegarle el Hiperostión ahora, ¿vale? No uso a Momonga todavía, porque lo que quiero es tenerlo de por si acaso. Aunque no va a hacer falta, ¿vale? Ya ha saltado la protección y ahora pues con Momonga o con Mihawk le mataríamos. Pero bueno, queda mejor con pegarle un Orbesión con Indhawk, ¿vale? Así que así se hace Free to Play X-Drake. Espero que, bueno, que esté guay, ¿no? Y aquí tenemos la ronda número 4, que va a ser la OG. Que, bueno, va a ser un poquito complicado. Así que, bueno, vamos a ir con un equipo para reventar. Vamos con un equipo que es un poquito mini-tanque, ¿vale? Es de preventivo. La OG nos pone todos los Orbes G y se pone un debuff de estados anómalos. Quiero decir que Kobi Coliseo es perfectamente sustituible por Dozy Legend, para el que lo tenga. O por, creo que es Yosaku. No sé si es Yosaku o Joni. El azul, básicamente, que pone 3 Orbes de carne. Y tienen que estar en la fila de en medio a la par que el Luchi Leopardo, ¿vale? Para ponernos full Orbes azules. Ataca cada dos turnos por 9.300 la OG. Y tiene 4.670.000 de vida. Llevo el barco este del Gatón, que tiene 1x4 de ataque en vez de 1x5 que tiene el Sunny. Porque, no sé, porque tenía más vida. También podía haber traído el barco de Whitebeard. Y haberlo... Venir a full de vida. Y tener es 1.5. Pero bueno, he ido con lo peor que se podía ir, ¿vale? Si le dejamos por debajo del 50%, todo el daño que le hayamos hecho nos lo va a devolver el 100%. O sea, multiplicado. Nos va a meter un galletón que vamos a querer irnos, ¿sabes? Porque, de hecho, nos mata de un golpe. Así que nos vamos a poner full Orbes con este Convaso. Ya digo, Yosaku mejor porque es azul. Pero bueno, ya que ha salido hace poquito Kobi Coliseo, pues le uso. Y al menos del 20% raguea. Y se pone el daño a 27.900. Y ataca cada turno, evidentemente. Le dejamos súper, súper bajito. Y ahora ya con el otro en él, con Hina que nos ha salvado los Orbes, pues le terminamos de reventar. Así que, bueno, no está nada mal la OG, ¿vale? Complicadito, pero todo se puede, todo se puede. Y ahora es el turno de Apu. Que también es un poquito complicado, ¿vale? Es complicado, free to play es muy complicado, ¿vale? Así que me lo voy a pasar con un equipo Driven con un Fujitor amigo. Vamos a hablar de Apu como personaje, que a mí me parece muy bueno, aunque no me gusta algún aspecto suyo. Pero bueno, vamos a hablar de él. Es un Shooter Free Spirit, ¿vale? Con tres Sockets. Y que al máximo necesita 4 millones de experiencia también. Pues bueno, puede servir para Sockets de su versión verde de Rare Recklit. Pero bueno, 2.309 de ataque, 1.190, perdón, de vida, 1.190 de ataque y 351 de RCV. Como habilidad de Capitán, boosté al ataque de los Shooter y los Free Spirit por tres, después de hacer una cadena Good, Great, Perfect. Como un Log Luffy, ¿vale? Pero para Shooter y Free Spirit. Y el Especial, que al máximo son cada 10 turnos, lo cual está muy muy bien. Incrementa el daño recibido por dos durante dos turnos, como Blackbeard de Capitán. Reduce el RCV un 90% durante dos turnos, también una putada. Pero boosté al ataque de los Shooter y los Free Spirit por 1.75 durante un turno. Es un personaje simplemente que se va a usar para Burse Finales. Y ya está, ¿vale? Para rematar todo y ya. Es importante también en este equipo tenerlos colocados, igual que los tengo colocados yo. Kobe nos va a dar, en el peor de los casos, Orbes Machine Orph. Porque los Orbes de Carne, recordamos que con Fugitora de Capitán, cuentan como buenos. Así que, lo vamos a tener en los personajes azules. Para, si se nos apura mucho la OG, rematarle. Apu es complicado, básicamente, porque llama 5 personajes. Bueno, se puede hacer fácilmente con algún otro equipo. Por ejemplo, con Ace Strong World, el Especial de Ace, se los carga a todos. Por eso es más fácil con ese equipo. Por ejemplo, hay algunos otros equipos que son más fáciles. Pero Free to Play, solo he encontrado este. Que debería de pasármelo con este. He probado también con un Mihawk verde y un Indhawk de compañero. Con Zatch y Koza de compañeros. Koza no es Free to Play. Pero no he conseguido así pasármelo. Me parecía que faltaba un poquito de daño. Y dependías muchísimo, muchísimo de los Orbes. Y para subir un equipo que te puedas pasar a Apu una de cada diez veces por la suerte de los Orbes. Pues no me parece del todo bien. Y otro parecido era llevando como Slashers azules a Brook. Al que cura y a Luchi. Pero ahí era ya uno de veinte la suerte que tenías que tenerte. Tenía que salir carne, alguna carne. Y luego prácticamente todo Orbes. Y no sé, no me gustaban esos equipos. Así que he decidido traer este. Que bueno, es un poquito más complicado de tener. Porque mucha gente no subiría del todo a Shiki. Pero bueno, aquí está. Así que llegamos a la última ronda. En la que Luchi solo tiene dos millones cien mil de vida. Así que vamos a apurarle ahí el 50%. Incluso podríamos buscar ahora Orbes. A ver. Vale. Tenemos dos turnos para matarle. Aquí es el momento de usar perfecto el Orbe también del Zoro. Es el turno de usar a Enel para potenciar a los Quick. Si no tenemos esos dos Orbes Quick. Pues bueno, estaleamos otro par de turnos. A ver si sale por lo menos un Orbe de carne en los dos. Así que estaría muy interesante tener un Orbe azul en Enel. ¿Vale? Ahora lo que nos va a salvar un poquito el culo va a ser Kobe. Que viene aquí a saludarnos con un par de Machine Orbs en los azules. Si no los tenemos. Si los tenemos ya de... De suerte. ¿Vale? Porque nos han salido así. Pues podemos guardarlo para la ronda siguiente. ¿Vale? Y ahora sí que sí. Apu viene para reventarnos. Hay que hacerlo muy bien. No fallar Perfect. Y hay que tener en cuenta de que al turno siguiente va a raguearlos. Apu de preventivo llama a cinco personajes. Y cada dos turnos los vuelve a llamar. ¿Vale? El de atrás lo he dejado porque encadena y eso me da igual. Ahora los va a raguear y es el turno perfecto para usar al toro este. ¿Vale? Que va a quitarles un poquito de vida. No les va a matar. Bueno, al rojo sí. Y ahora es ya el turno de... Reventarlos a todos con Doflamingo, con Shiki y con Tumami. ¿Vale? Así que vamos a poner unos poquitos de orbes. Aquí está. Shiki también. Recordemos que hace daño. Así que mata a todos. Madre mía, se me ha quedado ese ahí atrás. Creía que lo iba a matar. Pero bueno, lo matamos en el que no tiene orbe. Y sería muy interesante no fallar los Perfects aquí. Y gracias, Toro, por cumplir mi palabra. Pero matamos a Apu. Se puede complicar la cosilla si no lo matamos en este primer turno. Pero también se puede matar. ¿Vale? Se le pega. Y al turno siguiente se le mata y luego se matan a los mobs de alrededor. Así que nada, eso ha sido todo. Es free to play, pero ya digo, es complicado, ¿vale? Apu. Así que nada, es un muy buen personaje. Ahí está. Y también sirve de sockets para el otro. Así que nada, espero que os ayude. Que os haya gustado. Y un saludo, chavales. Adiós. Gracias por ver el video